Saludos amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Bienvenidos a una edición más del programa de este medio de comunicación que está realizando un cubrimiento alrededor de América Latina para conocer la incidencia del COVID-19 en los países de esta región. Hoy hablaremos específicamente de Paraguay, uno de los países reconocidos por implementar efectivas estrategias para contener el virus. Para eso saludamos al doctor Tomás Mateo Palmeli, infectólogo pediátrico y jefe de infectología del Departamento Oncológico del Hospital de Clínicas en Paraguay. Doctor Tomás, bienvenido a MSP y gracias por su tiempo. Buenas tardes, un saludo para ti, para Salomón y para toda la audiencia de la revista Salud. Doctor, para nosotros es un honor poder tenerlo en la revista y poder hablar sobre la situación del COVID en su país. Sabemos que hasta el momento Paraguay registra 1.303 casos confirmados y 12 muertes por el COVID-19. Esa es una de las cifras más bajas de Sudamérica. ¿A qué se debe este panorama tan alentador? Y bueno, son varios factores. Como tú bien sabes, no hay una estrategia única, unificada en el mundo entero ante este brote pandémico. Paraguay tiene una situación muy especial. En primer lugar, tiene una densidad poblacional baja. Somos 7 millones y medio de habitantes en 405 mil kilómetros cuadrados. Tenemos un bono demográfico relativamente joven. Más del 94% es menor de 60 años. Somos un país que estamos globalizados, pero no muy integrados al mundo. Tuvimos muy poca importación del virus de Asia, Europa y Estados Unidos. Tuvimos un clima que nos sigue acompañando hasta hoy día. Unas altas temperaturas de 31, unos 32 grados centígrados y un porcentaje de humedad que supera el 50%, que no es un hábitat gustoso para el virus. Y tomamos medidas estratégicas epidemiológicas precoces. Tanto es así que un día antes que la Organización Mundial de la Salud aumente el nivel de alta alerta infectológica y ya pase a pandemia, nosotros entramos ya a una interdicción horizontal o cuarentena total que fue altamente acatada por la ciudadanía en un 70%, que duró aproximadamente ocho semanas con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario, capacitar a los trabajadores de la salud y educar a la población sobre este virus que se sabía poco y que solamente conocíamos la película asiática, italiana y española y que creó una crisis sanitaria y un susto tremendo. Creo que días después del 10 de marzo hicimos la contención, una vigilancia epidemiológica a las fronteras intensas. Inicialmente esa cuarentena fue voluntaria para aquellos con nacionales o extranjeros radicados en Paraguay que querían volver al Paraguay, pero el 24 de marzo, 14 días después, se hace una cuarentena sanitaria obligatoria que hizo posible que la importación del virus, más que por vía aérea, porque los aeropuertos se cerraron, sino por vía terrestre. Nosotros tenemos, estamos en contacto, somos países hermanos fronterizos con las dos grandes, los grandes, las dos grandes potencias de Sudamérica, Brasil y Argentina, cerramos las fronteras y evitamos de esta manera la importación del virus. Y luego se tomaron nuestras estrategias a nivel fronterizo, como ser una innovación que tuvimos, que fue la cuarentena colectiva de aquellos individuos que querían regresar por falta de posibilidades de hacer esa cuarentena individual, como se aconsejaba inicialmente. Nosotros comenzamos a hacer una cuarentena colectiva, pero con testeos ya desde el momento de ingreso a los alojamientos y separar en grupos de infectados o no infectados, con un testeo al día cero, al día siete y al día catorce, antes de levantarle de la cuarentena a los individuos que venían de zona roja. Creo que la responsabilidad, la conciencia y la educación ciudadana, en forma conjunta, con un esfuerzo mancomunado que hicimos Estado y ciudadanía, estamos logrando, por lo menos en estos primeros tres meses de pandemia en el hemisferio sur, tener números auspiciosos que alientan, pero no dejan de ser un botón de alerta, de estar siempre con las guardias, con las guardias bien levantadas, porque vemos que cada vez tenemos mayor índice de circulación comunitaria. Perfecto, doctor. Han sido estrategias bastante efectivas, porque como lo mencioné en un momento, ustedes en Paraguay tienen las cifras más alentadoras de COVID-19 en Sudamérica. Precisamente como usted lo mencionó, fueron de los primeros que adaptaron el confinamiento, en la cuarentena para evitar la propagación del virus. Me gustaría saber eso en cifras, ¿qué tanto representó en la disminución de casos? Y claro, esta de mortalidad. Y muchísimo. Tú tienes que ver que para el mes de abril nosotros teníamos el 90% de los casos infectados detectados eran de alojamientos y un 10% eran de contactos o sin nexo conocido, lo que se traduce como circulación comunitaria. En el mes de mayo, esa cifra fue 70% de los infectados estaban en alojamiento y un 30% en comunidad. Ahora estamos en un porcentaje en el mes de junio, que ya pasamos a una tercera fase de flexibilización del 90-95% de las actividades. En un 60% de los infectados están en zonas de alojamiento comunitario, obligatorio, con resguardia sanitaria y un 40% en la comunidad. Poco a poco estamos aumentando paulatinamente el número de casos, que en el número global es muy poco, pero en porcentaje cada 14 días, que sería un ciclo biológico del virus, vemos que el porcentaje se está duplicando. Lo que llama a que nosotros estar atentos a que esto no salga de este ritmo de crecimiento lento y paulatino para poder dar respuestas sanitarias, ya que nosotros tenemos un sistema sanitario bastante deficiente. Perfecto, doctor. Me surge una inquietud. Mientras varias escuelas de diferentes países abren sus puertas para que los estudiantes vuelvan, vi que el presidente Abdo Benítez postergó las clases hasta diciembre. ¿Cómo cree usted que va a beneficiar en el aplanamiento de la curva o en la disminución de los casos de esta estrategia? En un principio creo que fue una medida acertada. Todos apoyamos e incentivamos las suspensiones de las clases en el primer semestre. Creo que luego fue una medida extrema en llevarlo hasta diciembre. Todos sabemos que los colegios son sitios de gran aglomeración. Y hoy sabemos que la única manera de luchar contra el SARS-CoV-2 es evitar la aglomeración, mantener el distanciamiento físico, tener los cuidados sanitarios de lavado de manos y el uso de barbijos o tapabocas. Entonces creo que por el momento de una medida acertada, luego tendremos que ir viendo cómo se va comportando el brote epidémico una vez que vayamos entrando en el periodo invernal, que es un periodo de alta circulación de virus respiratorios y de otro tipo de virus. Este es un nuevo invitado, un nuevo comenzado a la mesa anual de virus respiratorios y tenemos que ver si encuentran o no un nicho ecológico adecuado para poder infectar y enfermar. Porque mientras nosotros tengamos una baja circulación comunitaria, nuestros infectados tienen una baja carga viral, lo que hace que su sistema inmune no sea doblegado por el virus, motivo por el cual tenemos pocos enfermos, pocos individuos en terapias intensivas y pocos decesos que lamentar. Y eso se puede ver que tenemos una ocupación de camas a nivel nacional por debajo del 30% de ocupación. Perfecto. Precisamente ya que toca el tema de los decesos, vi que las autoridades saludistas de Paraguay confirmaron que en los últimos 30 días no se habían registrado muertes por coronavirus. Usted hace un momento decía que poseen un sistema sanitario un poco deficiente. ¿Cómo han hecho ese híbrido para enfrentar esa situación y registrar una tasa de mortalidad tan baja? Bueno, en las últimas 24 horas hemos tenido dos decesos. Un individuo de 54 años con comorbilidad, diabetes y hipertensión, que murió en la capital, en Asunción. Y otro individuo que muere en el primer departamento de Concepción de 71 años, también con comorbilidad. La cifra de muertes reales son de 13 hoy día. Nosotros creamos una estrategia de no entrar a combatir con el COVID a la cancha. Yo creo que nosotros le tenemos que ganar al COVID de manera diplomática, a distancia. Tenemos que seguir el cierre en la cuarentena sanitaria y la vigilancia epidemiológica de las fronteras es fundamental. El COVID no es autónomo. El COVID llegó al mundo entero por delivery de seres humanos infectados. Y si tú te fijas, en el hemisferio sur, las grandes ciudades mayormente afectadas son aquellas que tienen gran tránsito aeroportuario. Santiago de Chile, Lima, San Pablo. Lo que pasó en el nordeste brasileño fue que justo se inauguró durante la pandemia un nuevo aeropuerto y que llegaron 15 vuelos de Milán, donde hubo gran importación del virus. Y en Asunción, como te digo, solamente recibíamos un vuelo de Europa tres veces por semana. Y la gran mayoría de los que viajaban eran hermanos argentinos que hacían tránsito en Asunción para ir luego a su punto final, que era Córdoba o Chaco argentino o Buenos Aires. Es decir, nosotros si hacemos una buena contención con una vigilancia epidemiológica estricta y sanitaria de las fronteras de aquellos individuos que vienen de zona roja. Si nosotros hacemos un buen monitoreo interno de testeos, aumentamos el número de testeos, nosotros creo que podemos evitar tener un gran número de enfermos y por ende un 5% de ellos que vayan a terapia intensiva, que es ahí donde sería la última barrera, la última línea de batalla contra el COVID. Y creo que si llegamos a eso, podemos perder, porque tenemos muy pocos terapistas en todo el país. A nivel de adultos tenemos no más de 122 terapistas preparados para pacientes críticos. Y tenemos unas 200 camas preparadas para COVID, que creo que va a ser insuficiente si este brote toma un rumbo de crecimiento exponencial y sobrepasa la poca resistencia o respuesta sanitaria que tengamos. Por el momento, insisto, tenemos 1,308 infectados, todos bajo confinamiento, cuarentena, bajo observación, pero tenemos muy pocos enfermos y aún menos enfermos graves. Perfecto. Esperamos que la situación se mantenga en orden con las medidas y estrategias que están desarrollando. Doctor, usted hace un momento comentaba que ustedes tempranamente cerraron las fronteras con sus países hermanos. Me surge una inquietud. Tengo conocimiento de que el Alto Paraná es la frontera con Brasil. ¿Usted cree que mientras se cerraba la frontera, que de pronto personas de allá llegaran? ¿Fue uno de los alicientes en que sucediera, en que estuvieran los casos de COVID-19 que hay en este momento? Eso fue fundamental. Nosotros entramos a una cuarentena total el día 10 de marzo, un día antes que la OMS llame a pandemia. Y nosotros cerramos totalmente las fronteras un día 24 de marzo. Antes que Italia y España entren a cuarentena, Paraguay ya estaba en una cuarentena, una interdicción total, que fue bastante bien acatada en un 60-70% por la población en su conjunto. El cierre de las fronteras y el monitoreo de los paraguayos que volvían de Brasil o de los extranjeros que radican en Paraguay hayan sido monitoreados en forma estrecha con alojamiento. Fue la estrategia primordial para la contingencia de que el brote epidémico todavía esté bajo control en Paraguay. Perfecto, doctor. Podríamos decir que todas esas estrategias podrían ser un ejemplo para otros países de Latinoamérica en este momento para enfrentarse a esa situación o usted cree que ya es muy tarde para que otros países sigan el ejemplo que ustedes tienen en este momento? No, yo creo que sí. Yo creo que es una estrategia que está dando sus frutos. Muy probablemente mucha gente pensará que nosotros estamos corriendo el arco hacia adelante. ¿Qué significa eso? Que vamos a ser una población altamente susceptible y que en algún momento las fronteras se abrirán y mientras Brasil esté con alta intensidad de circulación comunitaria nosotros vamos a ser una población bastante susceptible de padecer algún tipo de pico o olas en el futuro o en el transcurso de este año o el año que viene, pero creo que el virus tiene que ir disminuyendo en intensidad a medida que disminuya el número de infectados, la circulación comunitaria y probablemente el virus nos encontrará a nosotros más fortalecidos desde el punto de vista sanitario con muchos mayores conocimientos sobre el origen, la evolución y las características de este virus, muy probablemente con tratamientos más efectivos. ¿Y por qué no decirlo? Con una vacuna que a lo mejor no va a tener una alta efectividad en sus primeros modelos, vamos a decir. Dios quiera que sí, ¿verdad? Pero yo tengo poca fe en que la vacuna que se esté investigando ahora en un primer momento va a tener una alta inmunogenicidad, pero son todos factores, son vectores que van en un mismo sentido que favorecen por el momento proteger a una población que es altamente vulnerable y que tiene un sistema sanitario muy deficiente. Ok, doctor. Me surge una inquietud. Sabemos que uno de los métodos más efectivos para controlar el virus es conocer su incidencia. Me gustaría saber, Paraguay, en este momento, ¿cómo está en la realización de pruebas diagnósticas del COVID-19? Es una deuda pendiente que tienen las autoridades sanitarias con la población. Nosotros estamos haciendo poco testeo. Se le hace el testeo solamente, es un testeo muy dirigido a los individuos que vienen del extranjero, que están en alojamiento comunitario, supervisado sanitario, o a aquel individuo que tiene más de dos síntomas compatibles con COVID y a los contactos de casos definidos. Por lo tanto, no estamos haciendo un muestreo aleatorio a población abierta o en zonas de riesgo, como ser aglomerados de personas que viven en situaciones de riesgo o de privado socialmente. El número de testeo que estamos haciendo va entre 1.000 y 1.500 testeos diarios. Nosotros tendríamos que estar por el número de población que tenemos entre 5.000 y 8.000 testeos diarios, pero creo que está dentro del ánimo de las autoridades sanitarias aumentar el testeo y nosotros como infectólogos estamos ejerciendo una presión científica porque es la única manera de conocer el panorama real para poder objetivizar en qué situación estamos y hacia dónde vamos y cómo tenemos que seguir. Porque estamos nosotros en una fase de flexibilidad que si no conocemos, si no objetivamos la realidad del brote en este momento, esto podemos ir así de bien como vamos, en cualquier momento esta historia puede cambiar en sentido contrario y adverso. Precisamente hacia allá iba mi próxima pregunta. De pronto, como se lo mencionaba, las pruebas no han sido tan efectivas o no se ha hecho el número de pruebas necesarios. ¿Usted cree que de pronto eso también ha incidido en el número de casos tan bajo que tiene Paraguay en este momento? ¿O usted cree que si es el caso el número adecuado? Mira, yo te voy a responder de la siguiente manera. Nosotros tenemos más casos inactivos que activos del total de los testeados. Eso responde a dos situaciones. En primer lugar, que la mayoría de los infectados están dentro del rango de menor de 29 años. gente joven. Porque es la gente que vino de Brasil a la Argentina, que trabajaba en la maquila o en la obra civil, se cerraron estos trabajos, tuvieron que volver a Paraguay, hemos repatriado como 25 mil paraguayos y es gente relativamente joven. Por eso que la infección no tuvo un impacto importante en su salud. Son infectados pero no enfermos, en primer lugar. Y en segundo lugar, aparte de la juventud de la gente que fue afectada, también nosotros hemos tenido una circulación comunitaria de muy baja intensidad por el cierre precoz de las fronteras que hizo que la carga viral de los individuos detectados como infectados sea tan difícil de determinar que muchas veces tuvimos que haber superado los 36 ciclos en la máquina para poder tener resultados positivos en la prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. En pocas palabras, hay baja carga viral a nivel comunitario porque importamos poco virus y la mayoría de los afectados son individuos relativamente joven. Tenemos solamente un 4% de individuos infectados mayor de 65 años. Perfecto, doctor. Y es muy importante ese perfil epidemiológico que usted estaba explicando. Nuestra audiencia está interactuando con nosotros y les gustaría saber, Paraguay es uno de los países que retoma el entrenamiento de los clubes de fútbol. ¿Qué opinión le merece esa práctica desde el punto de vista salubrista? Que de pronto se abra nuevamente ese ámbito durante la pandemia. Bueno, esta práctica ahora es bajo un protocolo sanitario estricto. Se practica solamente el deporte profesional, no amateur. El amateur queda todavía suspendido para la fase 4 de acuerdo a la evolución del brote. Será sin público y con la responsabilidad de un testeo semanal a los jugadores o a los deportistas profesionales. El entrenamiento se hace en grupo de A5 con un protocolo sanitario estricto. Y por el momento que ya tenemos prácticamente 10 días con esta práctica, no hemos detectado ningún deportista positivo a través del test. Perfecto, doctor. Me surge una inquietud que yo creo que a varia gente que nos está viendo en este momento también la tiene. Países como Puerto Rico, Colombia, que tienen índices de COVID-19 mucho más altos, están reabriendo la economía. ¿Qué opinión cree usted que le merece desde el ámbito salubrista a que países como ustedes, que tienen menos casos y siguen en confinamiento a diferencia de países con gran cantidad de COVID-19, como lo mencioné hace un momento? No, mira, nosotros también estamos abriendo la economía. Nosotros ya hemos abierto centros comerciales con protocolos sanitarios. Hemos abierto restaurantes con protocolos sanitarios estrictos. Hemos abierto patios de comida con protocolos sanitarios. Nosotros prácticamente todo el comercio ya está activando en todo el país. Nosotros aún solamente tenemos clausurados espectáculos con grandes aglomeraciones mayores de 20 personas. Tenemos colegios y universidades cerradas y cultos religiosos que no pueden pasar de 20 personas. Es decir, nosotros todo aquello que sea recreativo y espectáculo con aglomeración de gente aún está suspendido. Pero el comercio, las industrias, los ministerios públicos ya están activados hace más de tres semanas con protocolos sanitarios y con un trabajo intermitente, inteligente, de cruzamiento de grupos de personas. De siete días trabajo en grupo, siete días descanso en grupo y así sucesivamente para evitar, en el caso de que existiese un caso infectado y un brote, la economía no pare. Porque si nosotros paramos la economía, esto va a crear un quiebre social muy importante que probablemente la pospandemia va a tener más riesgo que la pandemia propiamente dicha. Más en países, en vías de desarrollo como los nuestros. Claro, doctor. Precisamente son algunos de los retos que el sistema de salud paraguayo enfrenta en este momento. Me gustaría saber, usted que tiene una amplia experiencia en ese tema, ¿cuáles cree que son esos obstáculos que se tienen durante la pandemia y futuro en pospandemia? A ver, ¿me repites, por favor, César, la pregunta? ¿Cuáles son los retos que el sistema de salud de Paraguay enfrenta en este momento durante la pandemia y a los que se van a tener que enfrentar después de que se acabe esto? Bueno, esto es una pregunta muy interesante. El sistema sanitario ahora está enfrentando el problema de logística. Está en deuda con los equipos de protección individual para los trabajadores sanitarios. está en deuda con el fortalecimiento del sistema sanitario a través de una ley de emergencia nacional. Se le dio un apoyo importante desde el punto de vista económico para que compren insumos. Hoy estamos con los isopos, que son el material para tomar las muestras. Estamos con escasez de los mismos. Está muy difícil conseguir en el mundo entero insumos. Tenemos una provista para 10 a 15 días más. Es como que ir al laboratorio a tomarte una muestra de sangre. Tengas el bioquímico, tengas el reactivo, tengas el equipo para realizar el muestreo, pero no tengas la jeringa. A nosotros nos están faltando los isopos. Entonces, ellos tienen hoy, en la transpandemia, tienen que dotar a los hospitales de equipo de protección para los trabajadores de la salud, de equipamiento, de todo lo necesario, porque esto va para largo. Y en la pospandemia, creo que el Estado tendría que tomar más en serio lo que corresponde a salud y educación, y ser un poco más transparentes en la forma de gobernar y ver que no hay un pueblo con posibilidades de progresar, sino es un pueblo educado y que goce de buena salud. Por lo tanto, yo creo que esta pandemia va a bajar muchas enseñanzas de todo punto de vista humano, político, social, económico, a nivel mundial y también a nivel nacional. Sí, señor, eso es muy cierto, doctor. Para ir concluyendo, me gustaría saber, Paraguay, ¿qué políticas ha desarrollado en beneficio de los profesionales de la salud? ¿Qué son los que están en la línea de batalla todos los días garantizando una óptima salud en los paraguayos? Mira, políticas como tal, ninguna. A nivel del mundo nos tratan de héroes, no somos héroes, somos personas que tenemos las mismas incertidumbres y miedos que cualquier individuo que habita el planeta Tierra. Nosotros estamos un poco disgustados con las autoridades sanitarias porque en la parte de equipo de protección individual estamos en déficit y como vos bien lo decís, nosotros interpretamos que cada paciente que estamos viendo tiene COVID, por más que tenga otro tipo de enfermedad polivalente, pero actuamos frente al paciente como si estuviese COVID hasta descartarlo. Entonces necesitamos equipo de protección y por el momento fue mucho de autogestión y donaciones de extranjeros o donaciones internas que se hicieron y poca colaboración por parte de las autoridades sanitarias. Creo que las autoridades sanitarias están en deuda desde el punto de vista de infraestructura logística con los trabajadores de la salud. Y no solamente hablo de médicos, de enfermeras, licenciados, camilleros, choferes, guardias, químicos, bioquímicos, los administrativos de los hospitales, cocineros. Detrás de una cama con un enfermo hay una logística interminable de cadena humana y todos dependemos de todos porque al romperse el eslabón se rompe la cadena y no se puede jalar todo en el mismo momento hacia el mismo sitio y eso puede crear distorsiones que pueden complicar la situación ya altamente complicada que se tiene a nivel mundial y a nivel nacional. Perfecto, doctor. Y la verdad es un panorama bastante difícil en Latinoamérica la situación de los profesionales de la salud. Esperamos que este tipo de exhortaciones sirvan para que los gobiernos de verdad implementen esas políticas en beneficio de los profesionales de la salud. Doctor Tomás, para finalizar, me gustaría que hiciera una exhortación a nivel Latinoamérica para que las personas se tomen en serio este virus y nuevamente pues la comunidad médica científica y las entidades saludistas adecúen las estrategias necesarias para seguir conteniendo el virus y salir juntos como latinoamericanos de esta situación. Bueno, a todos los hermanos latinoamericanos quiero exhortar de que estamos entrando nosotros en una temporada difícil, a la temporada invernal. No olvidarnos que este virus tiene predilección por las temporadas invernales. Así lo ha demostrado en el 2002, en el 2012 y ahora en el 2019. Se origina, se propaga en el hemisferio norte en plena temporada invernal. Nosotros comenzamos recién, vamos a comenzar la temporada invernal. Va a ser un nuevo comensal a la mesa de invitados de los virus respiratorios y no respiratorios que habitualmente tenemos en el otoño-invierno. Bueno, nosotros no hemos vencido al coronavirus. Nosotros vamos a comenzar a enfrentar al coronavirus. Nadie ha ganado un primer tiempo ni un segundo tiempo. Aquí no hay ganadores ni perdedores. Aquí hay que afrontar esto con tranquilidad, con inteligencia. Y el 70-80% de la responsabilidad de disminuir el número de enfermos y de letalidad en nuestro continente va a depender de la conciencia, inteligencia y responsabilidad ciudadana. No se olviden que vamos a tener que aprender una nueva normalidad donde el distanciamiento, no solamente físico, sino también social, va a ser muchas veces virtual, como lo estamos haciendo ahora. que el lavado de manos es fundamental para evitar contagios indirectos, que el uso de tapabocas, muy controvertido en un inicio de la pandemia, hoy sabemos que es una barrera de protección para disminuir la carga viral y que la aglomeración de gente es el vínculo principal para que se produzcan brotes epidémicos y transmisiones comunitarias que pueden hacer que el virus tenga un crecimiento exponencial y colapse el sistema sanitario. Tenemos que todos juntos, todos los hermanos sudamericanos, tenemos que jalar hacia el mismo sentido y procurar salir de esta carrera que no va a ser una carrera rápida, va a ser una carrera a distancia, va a ser una carrera de resistencia y que probablemente no se acabe hasta que se den tres situaciones. O se consiga un medicamento que sea altamente efectivo para inhibir o matar al virus, o que se consiga una vacuna que sea altamente inmunogénica y segura, o que nos sensibilicemos en forma natural entre el 50 o 60% de la población. Doctor Tomás, muchas gracias por esa exhortación. Creo que los pacientes y los profesionales de la salud que nos están viendo se han llevado una información muy importante. Agradecemos mucho su tiempo para la revista Medicina y Salud Pública. Ha sido un honor poder entrevistarlo y conocer la situación de su país. Esperamos que Paraguay siga con estas tasas de contagios y de mortalidad normales o que puedan disminuir y, como usted mismo lo decía, salir todos juntos de esta situación. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, César, y saludos. César, y saludos. Gracias.